Bueno, señores, tenemos a Alexander Galvez, desde Haití. Vamos a ver a Alexander Galvez. Buenos días, Alexander Joseph Galvez. Alexander. Buenos días, don Julio. Buenos días a todos los que por el sol de la mañana. Señores, afirmativo que el presidente haitiano fue acribillado, asesinado, por un comando desconocido. En este momento, el cadáver se encuentra en la habitación donde fue acesionado al presidente y un momento de terror y de pánico está reinando en la actualidad más alrededor de la cadáver del presidente y a nivel de Haití. Ahora bien, todavía está muy temprano para saber cuál sería el estado del comando, ese comando especial que va a estar al presidente, pero está debatiendo entre la muerte, la primera dama italiana, Martín Moïse, que se encuentra en el hospital de la casa de Haití, pero la día de hoy acabe peligro. Alexander, nos acaban de informar que falleció. Bueno, yo debo esperar, porque esta vez está corriendo, porque usted sabe que don Julio, debo esperar que la nota de la presidencia, para informarla a ustedes, para tener precaución. Pero aquí en Haití, la línea social haitiana es muy podrida. Yo debo esperar primero una confirmación para yo asignarle a usted la veracidad de lo que está ocurriendo. Don Julio, don Julio, Alexander, buenos días, Consuelo. Buenos días, Consuelo. Mira la foto que Alexander nos acaba de enviar, ese es el cadáver de Moïse. Alexander nos acaba de enviar esa foto. Ahí está el cadáver del presidente Moïse. Ok, querido, gracias a Alexander que se comunicó con nosotros bien temprano para darnos estas informaciones. Esa foto indica que él estaba despierto. Sí, porque la parte de la ronda que tiene. Exacto. O sea, él tuvo que ver de frente a sus asesinos. Así es. Pero los hijos de él también, dice, que vieron todo lo que sucedió. Que vieron los asesinos. Y además, Alexander también nos manda, que quería enseñárselo. Bueno, esta bruja, dice Alexander, que una bruja que está aquí también, había predicho el asesinato de Moïse. Esta señora que está aquí, que es una bruja, de acuerdo a los haitianos. Eso nos lo acaban de enviar también el señor Moïse. Miren la foto. Sí. Ella había predicho el asesinato de Moïse. Ok. Bueno, por adelante, Alexander. Alexander, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo está la situación en Haití en sentido de si hay mucha movilización alrededor de la Casa del Presidente? Si hay información de que han detenido a alguien. ¿Cuál es la realidad ahora mismo ya? Bueno, en este momento una situación de detención definitiva. Fue una situación negativa porque ya a nivel de la Casa del Presidente, la seguridad tomó el control, aunque fallecieron, aunque ya fallaron. Pero lo que dijo el premio haitiano, Rod Joseph, dijo que el país, el pueblo haitiano, pueda tener la seguridad que ellos tomarán el control. Más bien que ahora mismo hace más de media hora que acabó una reunión entre el jefe de la Policía Haitiana, León Charles, y el jefe de la Policía Haitiana. Ellos dijeron que vamos a tomar el control de la seguridad nacional. Pero yo aprovecho la oportunidad de pedir una fuerza militar haitiana en este momento en Haití, porque ya se están comenzando a salir los bandidos en la calle. Primero para hacer lo que se llama saqueo y pillaje. Y en este momento la Policía Haitiana, que nunca tenía control de Haití, y mucho menos ahora que la salida del presidente, y lo pido al mundo entero. Ahora lo que yo felicito, señores, al presidente de la República Dominicana, sea la frontera, porque hay muchos haitianos, oigan, don Julio, que van a cruzar por el lago Azuey, van a salir para buscar el cachón. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ellos utilizan el agua para cruzar y para salir por atrás de buscar el cachón. Y también don Julio, déjame dar el pésame a la familia de la Seta, don Willy. Don Willy, en fe que enseñó la Seta, uno que me entrenó, que me dio tantas cosas, tanto consejo, para ser un periodista de libertad, de categoría. Y en eso es que yo, desde aquí, mandé al pésame, y mandé a mi hija, que es doctora Esther Galvez, a ir a la Seta, a darle una palabra a la familia de la Seta. Que don Willy, siempre ha estado conmigo, me decía, Galvez, ponte, ponte para que te lo aprenda. Y eso, para mí, un dolor, y comparto con la familia de la Seta también, y a la familia de Don Willy y Rodríguez. Alexander, ¿podría describirnos cómo era el cuerpo de seguridad del presidente? Por ejemplo, alrededor de su casa. ¿Era visible? ¿Era numeroso? ¿Cómo era la característica de la seguridad del presidente? Bueno, era numeroso. ¿No enfrentaron o no enfrentaron a los asesinos? Yo les enviaré un video para que ustedes vean cómo llega el comando. El comando llegó con armas poderosas, y fusaron a todas que estaban ahí, a todos los poderes que estaban ahí, los fusaron, de inmediato. Porque el comando llegó con una multitud de gente. Según la familia y otros haitianos, en el comando habían venezolanos, habían colombianos. Sí. Porque hay un video donde se escuchan muchas voces, en español y también en inglés. Ahora, ¿qué pasa? Hay varias preguntas. Bueno, lo voy a hacer muy temprano, porque ese presidente tenía tantos hombres. Hay que decir solamente, señores, la línea del transporte del presidente tiene más de 13 chipetas. 13 chipetas, y esa gente está aquí, y yo estoy hablando de más de 30 hombres que tuvieron al presidente en su casa. ¿Y cómo? ¿Con qué facilidad? Y esos 30 hombres no pudieron hacer frente para que no matara al presidente. Ya son preguntas. Sin idea de la justicia, pues vamos a investigar. Pero en este momento, todavía el cadáver permanece en la habitación donde mataron al presidente. O sea, que ninguna de las seguras resultó ébito. Galvez, perdón, Galvez, el comunicado lo firma el primer ministro, Claude Joseph, no lo firma Ariel Henry, que lo había nombrado a Bois hace ayer. Entonces, todavía no había firmado a Henry. Parece que Henry no lo quería la oposición, dice el enovelista. Que pelearon, o sea, se distanciaron inmediatamente de Henry. Exactamente. La oposición al que no quería a ninguno. Ni a Claude Joseph tampoco. Pero ¿qué pasa? Claude Joseph, que había dicho que ya me fui, pero como el primer ministro de Senado no había tomado posiciones. Y ya estábamos la oposición en el día de hoy. Como no había tomado posiciones, ya no tiene ninguna ligabilidad. Y por lo tanto, aún con el decreto en la mano. Ahora bien, bueno, el presidente haitiano, el que está ahora mismo, pues va a tomar ese vacío. Porque no hay quien le puede decir que no, porque ya existe el presidente actual. Ahora bien, llamando atención al mundo, a la ministra y a la ONU, de que Haití en este momento necesita una mano militar. Porque la persona haitiana es muy débil para hacer frente a esos bandidos haitianos que están muy armados a tal unión. Bueno, pues gracias Alexander. Estaremos en contacto contigo y estaremos en contacto también con otras voces desde Haití. Gracias, gracias Alexander. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias. Gracias Alexander. Bueno, doña Consuelo, adelante. Adelante, doña Consuelo.